¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Y sean bienvenidos una vez más aquí a un video de Zelda Wind Waker HD. Nos quedamos en que fuimos a comprar nuestra vela y también conseguimos una pieza de corazón. Sí, ya la conseguimos. Ok. Ajá. Sí, sí entendí. Básicamente es como manejar. Vamos a ensarpar. ¡Uy, la vela! Y con ZR brincamos. Eso es lo que más me gustaba. Brincar. Creo que lo voy a decir mucho en esta serie de videos, pero la verdad... El arte de este juego es hermoso, ¿eh? Y más este... estos shaders que le pusieron, esta sombra... No sé, si de por sí ya era bueno y bonito el juego cuando salió en GameCube. Con estas sombras y estas texturas... Es muchísimo mejor. Aparte, quisiera saber si les está gustando la serie, si quieren la serie oír. Bueno, pues sí, es una serie de videos. Si les están gustando los videos, si quieren que suba alguna otra cosa, algún cambio... Estoy dispuesto a escuchar, bueno, leer. Lo que quieran. Tengo un buen derrumpias. Creo que ahorita me las gasto todas. Bien, eso de ahí, que está brillando, son cofres o cosas que están bajo el agua, ¿no? Y próximamente ya vamos a poder conseguir varias de esas. Sí, agarré los dos, pero actualmente todavía no podemos. En un futuro, en un futuro, ya vamos a poder. Sí alcancé. Todo soleado. Todo soleado, está soleado, me parece bien. Que se haga bonito. Ah. Ahí es la vragón. Ahí es la vragón. Esa es la batuta de los vientos. Este, perdón por no hablar, pero... Es que quiero que disfruten la música como se debe. Ahí lo quedas en la izquierda. Es que este juego está todo bonito. La batuta de los vientos. Muy bien. Peor bomba. Uy. Nice. Te, tú, tú, tú. Te, tú, tú, tú. Te, tú, tú. ¡Uy! Pero sí alcancé. Nice. Me hice poquito daño Pero si alcancé a romperlo Ay, ya se la agarré Como si me faltaban rupios, ¿verdad? Pero bueno Corre, corre, corre Aquí nos curamos Y lo mejor del juego Vean esta carita Es lo mejor, la carita Recuerdo que Creo que la primera vez que lo jugué Fue en la demo que venía en el disco especial De Gamecube Que era una demo de 20 minutos de juego Y es aquí La demo La hicieron aquí Sí, soy yo Creo que esto es a salvo Bueno Algo así Tienes alas Estoy navegando Ah, encerrada Y una La isla diablo ¿Por qué no vas a ver a nuestro Patriarca? ¿Esperamos adentro? ¿O qué? Imaginan poder volar Así Así como Como ese No sé por qué estoy agarrando Tantas rupias Si se ocupan ahorita Pero bueno En un futuro Tal vez sí Venerable Valuma Oddly Así se llama El cartero de la izquierda Muchas gracias No, no salió Chau No, no salió Chau 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 un poco miedoso se imaginan que a tu papá le diga mi hijo es un poco miedoso metli ahora sos cartero saben algo de los jugadores de celda que tenemos todos y no me lo pueden negar todos cuando jugamos a algún celda presionamos mucho a la A o la B ropa verde, gorro con forma extraña eres Link que descripción tan gráfica ok, no me dio nada ah, ahí está una carta me dieron una carta ok primero tengo que ponerme la carta y tengo que ir para acá ahora que lo pienso me genera mucha duda en algo donde duermen los demás ahí está el niño hola niño me llamo Link pero eso no tiene que importancia ahorita dale es un entrometido si ah bueno pues entonces vas a ir porque vas a ir si alguien que llegue hasta allá arriba con el dragón este le vas a vas a obedecerlo pues me vas a obedecer a mi brother te guste o no creo que es por aquí pues que no era por abajo adiós por acá creo que sí es por acá espero no equivocarme no me equivoqué nice uy uy qué onda ya hablé sí chale pues allá anda qué onda Vamos a subirnos aquí Y vamos a esperar que el viento cambie hacia allá Hacia el contrario, derecha, izquierda Y así para delante, ¿verdad? Sí Nice, a la primera Nada Va, ya te alcanzo Tengo mucha confianza Me dio una botella vacía Nice, a ver, entonces ahora con la botella vacía Agarramos agüita Nice, tenemos agua en una botella Y subimos Eso, 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 eso Muy bien Ahora echamos agüita aquí Perfecto Y la tenemos que hacer que explote en la piedra Casi Casi, ya casi Creo que no Va, va, va En esta sí, en esta sí En esta sí En esta sí Muy bien Ahora a tirarnos Como nada Ahora con estas Se las tenemos que aventar Pero sin caernos a la lava No, salió hasta el inicio Va, va, va Acá sí, ya casi Ahora sin caerme Nice Si entra Si entra Muy bien Pues aquí va a estar la entrada Así que aquí lo voy a dejar Por el día de hoy El día De mañana Nos vamos a completar Toda la mazmorra Que sería El volcán Así que espero Les haya gustado el video Y nos vemos en Un siguiente Bye, bye Chau Chau